Si tú le estás ocultando algo a la policía, eso es grave. Como yo no quiero que nada te pase, te voy a preguntar súper directamente, Marco. ¿Qué sabes del cómplice de Roberto Galás? ¿Qué estás ocultando, Marco? Tú no tienes que estar preocupada, no tienes que tener miedo, porque yo te voy a cuidar, te voy a proteger, siempre. Esa... Pero si es verdad, si tú estás conmigo, nada te va a pasar. Nada. ¿Hola? ¿Y ustedes? Me sobra Gabriel. ¿Por qué siempre tenemos que hablar de este weón? Lo reintegré al liceo. Lo hice pensando en los alumnos. Es el profesor más apto para el cargo. ¿Qué cargo? El de mi reemplazo como directora. ¿Me estáis guayando? Primero, te apuñalan en un bar de mala muerte. Ahora atropella a un perrito. ¿Qué más te va a pasar, Benjamin? ¿Qué tragedia va a ocurrir ahora? No sé, se va a incendiar la clínica donde tú. Ay, mira, ahora que lo mencionas, sí pasó algo en la clínica. ¿Viste? Lo sabía. A ver, ¿qué pasó? ¿Cuál es la tragedia? ¿Tu papá? ¿Te doy un consejo? Cámbiate de dealer, compadre. Porque lo que te estáis metiendo adentro te está alterando mucho. Vos me alteráis, concha de tu madre. Vos me alteráis a mí, weón. ¿Cómo podéis ser tan fresco de raja de venir acá a jotear a mi mujer de nuevo? Vine a jotear a tu mujer, weón. Vine a trabajar. Es bastante diferente. Estoy atrasado, así que ándate de mi casa mejor. Ya, venga. Eso no va a pasar, concha de tu madre. ¡Ah! ¿Aló? ¿Sí? Hola. ¿A quién busca? ¿Sabe lo que pasa? Que, mire, necesito saber si usted conoce a esta persona que lo ando buscando. Mire, es... Él. ¿Lo conoce? Pacto de sangre, amigos, hasta que la muerte los separe.